Medellín, todos por la vida. Bueno, este Congreso Nacional Comunal que se lleva a cabo cada dos años en el país, es organizado directamente por la Confederación y todas las Juntas de Acción Comunal del primero y segundo nivel, tiene en la ciudad de Medellín su presencia fundamentalmente para tocar dos temas claves. Uno, el tema de la innovación social y el tema de cuál es el papel que va a jugar el movimiento comunal o las organizaciones comunales en el tema del post-conflicto. Y eso trazará entonces en los próximos años la ruta de trabajo de estas organizaciones. Tenemos una participación de alrededor de más de 1.800 personas, 36 delegaciones de todo el país y ha sido un encuentro muy importante porque en la diversidad de nuestras regiones, en la diversidad de pensamientos se ha logrado conjugar un tejido muy importante desde esta ciudadanía que expresa alternativas, que propone al gobierno diferentes rutas de solución a las dificultades y que van generando entonces un consenso en procura de trabajar por la innovación social y trabajar por la paz de este país. Medellín, todos por la vida.